a todos y todas. Doy inicio a la audiencia número once de ciento ochenta y siete periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el título judicialización de asuntos de interés público contra personas que ejercen la libertad de expresión. Sus siglas en inglés. Esta audiencia tiene carácter regional y ha sido solicitada por un conjunto de organizaciones, entre ellas el artículo diecinueve, el foro de periodismo argentino, la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, el veinte de Colombia, el Instituto Demos de Guatemala, Colombia Global Freedom of Expression, perdón por mi inglés, y el Instituto de Prensa y Sociedad de Perú. Soy Esmeralda Arosemena de Trujillo, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana. Tengo a mi cargo las relatorías de derechos de derechos de niñez y derechos de los pueblos indígenas. Me acompañan en esta oportunidad el ala masculina, el comisionado Joel Hernández, el relator para las personas defensoras de derechos humanos, el comisionado Estuardo Ralló, el relator para las personas privadas de libertad, no no veo al comisionado Carlos Bernal, que es el relator para las personas con discapacidad. Y para meter en la ala masculina, tenemos al relator especial de libertad de expresión, Pedro Baca. Me acompañan también en esta audiencia la secretaria ejecutiva Tania Renaud, la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo y capacitación y un grupo importante de asuntos de la comisión, y por supuesto entonces todo nuestro equipo de la comisión interamericana. Quiero iniciar señalando, bueno, la mayoría de ustedes conocen los del tiempo, tratándose de una audiencia donde no participa un estado, los tiempos están veinticinco minutos para las organizaciones de la sociedad civil, y veinticinco minutos para la comisión, y luego una devolución de la palabra para escuchar los comentarios finales de la sociedad, de la sociedad civil. Esta audiencia tiene un propósito, y quiero, voy a hacer un comentario personal, es un tema que con el que me he comprometido y con el apoyo y el sustento de la Relatoría de Libertad de Expresión, para precisamente atender lo que implica estas demandas judiciales por parte de las personas funcionarias, de las que están en el terreno político, los empresarios, y otros actores que tienen una proyección pública, pero que actúan con el fin de intimidar estas voces críticas, y que esa palabra es loves, como para yo identificarla bien en su momento, en este trabajo, precisamente con la UNESCO, en la búsqueda de proporcionar a los sistemas de justicia elementos de conocimiento sobre la temática, son esto, demandas estratégicas para la participación pública, frente a este tema de judicialización de las voces críticas, o las voces que exponen ideas a la comunidad. Entonces, con esta relación muy personal, me siento muy complacida de poder escuchar en esta oportunidad a un grupo de organizaciones que conocemos de su trayectoria, de su trabajo y de su compromiso con el tema de la libertad de expresión y todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance para asegurar la efectividad de este derecho. Así que paso de inmediato la palabra a las representaciones de la sociedad, indicando, por favor, qué organización hace uso de la palabra. Ustedes habrán hecho la distribución de su tiempo, pero para el registro tener las identificaciones de ustedes. Muchas gracias y le paso la palabra. Muchas gracias, comisionada Esmeralda, y a los comisionados presentes, a la Secretaría y al relator especial. Soy Paulina Gutiérrez, en representación de artículo 19, y además de agradecer a la comisión por otorgar esta audiencia, resaltamos que es la primera vez que escuchará sobre este grave problema de las demandas SLAPS o demandas estratégicas contra la participación pública en la región. Estas demandas son un fenómeno global que amenaza el ejercicio de libertad de expresión e implica la judicialización abusiva de información y expresiones de interés público. Latinoamérica es un terreno fértil en donde su práctica va en incremento y asfixia cada vez más el ejercicio periodístico de protesta y defensa de los derechos humanos. Puede llegar a pasar inadvertido por tener apariencia de procesos legales legítimos que requieren la atención de las cortes. Sin embargo, el problema se ha expandido en la región ante la falta de una mirada centrada en el abuso del proceso judicial y el sistema de administración de justicia con fines de silenciamiento y limitación de debate sobre temas de interés público. Estas demandas SLAPS son una forma de acoso legal o judicial, pero se distinguen de otros fenómenos graves donde es el Estado quien directamente promulga legislaciones para criminalizar el ejercicio de libertad de expresión o hace uso del poder judicial para perseguir directamente a voces disidentes y periodistas. Las demandas SLAPS son una manifestación distinta en tanto existe un claro desbalance de poder entre las partes. Es el poder político y económico utilizado contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanas comunes que opinan sobre temas públicos. Este poder se ejerce en las cortes para mantener los procesos indefinidamente. Empresarios, firmas de abogados que representan personales políticas, figuras públicas o funcionarios aprovechan este desbalance de poder y abusan del derecho a recurrir a las cortes con el fin de intimidar y silenciar a través de procesos largos y costosos. Las víctimas de estos procesos tienen pocas o nulas capacidades para defenderse. Cuando las cortes conocen el fondo de los casos, la decisión ya llega muy tarde. Los efectos de intimidación y silenciamiento han dado su resultado. En Latinoamérica nos referimos a periodistas enfrentando más de 100 demandas en diferentes ciudades en un país por la misma publicación sobre temas de acoso sexual por parte de figuras públicas. A mujeres que protestan contra la violencia sexual y la discriminación de género que deben enfrentarse a procesos penales iniciados por individuos que alegan incitación al odio. Hablamos de periodistas que enfrentan ocho años de litigios con solicitudes de indemnizaciones millonarias que son imposibles de pagar al grado de poner en riesgo la actividad periodística. La Comisión Interamericana y su relatoria no pueden seguir demorando en responder al problema. Organismos internacionales alertaron ya sobre esta grave amenaza para el ejercicio de la libertad de expresión. En 2022, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya hizo un llamado a los estados a adoptar medidas legislativas contra este fenómeno. La Comisión Europea actualmente discute un paquete normativo para combatir esta forma de litigio abusivo en la Unión Europea. Las relatorias especiales de Naciones Unidas también se han pronunciado al respecto y reconocen la necesidad de adoptar medidas contra este fenómeno. No obstante, no existen iniciativas similares en el sistema interamericano de derechos humanos. Conforme a la Convención Americana y al Estatuto de la Comisión, este órgano tiene un deber de formular recomendaciones a los gobiernos para que adopten medidas progresivas que prevengan estos efectos del acoso legal y protejan la libertad de expresión. Particularmente ante el existente pronunciamiento de la Corte Interamericana en Palacio Rusia contra Ecuador, que ya reconoció estas demandas como una amenaza. En particular, determinó que constituyen un abuso, un uso abusivo de los mecanismos judiciales que requieren regulación y control por parte de los estados para proteger la libertad de expresión. Esto es particularmente relevante en un contexto donde varios estados están discutiendo posibles legislaciones en la materia. Las cortes comienzan a mirar el problema, pero no cuentan con las herramientas que les orienten claramente. Con fines de promover esta respuesta en carácter urgente, a continuación les doy la palabra a mis compañeros que expondrán sus testimonios y las diversas manifestaciones de este problema en la región. Muchas gracias. Rodolfo, ¿podrías quitar el silencio del micrófono, por favor? Bueno, bueno. Ahora sí. Ya. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodolfo Ruiz. Soy un periodista mexicano y director del medio digital E-Consulta. La evidencia de que somos víctimas en E-Consulta, portal digital con presencia en tres estados de México, es similar a la que sufren otros medios y colegas de la República Mexicana y la región. Solo que a los ataques y descalificaciones, desde distintas instancias del Estado, se suma un número inusual de procesos judiciales como demandas civiles, 22 auditorías, una como persona física y dos como representante del medio que dirijo y procesos penales, tres por presunto lavado de dinero y manejo de recursos de procedencia ilícita, estrategias de acoso que por desgracia se replican en otros países del continente como Guatemala. Toda esta judicialización fue instrumentada por el extinto gobernador Miguel Barbosa a través de funcionarios y políticos allegados a él con el inegívoco propósito de asfixiar económicamente al portal digital que dirijo con demandas por daño moral que en conjunto rebasarían los dos millones de dólares y con ello silenciar las investigaciones del medio sobre corrupción en licitaciones, compras y contratos pagados con sobrecosto por la administración estatal. Tales demandas han mermado al medio que represento no sólo por los millonarios gastos para pagar abogados, peritos y fiscalistas, sino porque varios reporteros ante esta judicialización sistemática optaron por renunciar e irse a laborar a otras empresas periodísticas ante el riesgo de que consultas cerraran y ellos se quedaran sin empleo. De las 22 demandas civiles, 21 se promovieron en el año 2020 y una en el 2022. Paradójicamente esta última se movió a una velocidad inusual. El juez tercero de los civil falló en mi contra, condenándome a reparar el daño moral que supuestamente causé a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Amanda Gómez Nava. Leo textualmente su resolución para que evalúen lo amañado del juicio y cómo el Poder Judicial de Puebla no administra justicia, sino actúa por consigna. Cito textualmente, abro comillas. La veracidad no implica que deba tratarse de información verdadera, clara e incontrovertiblemente cierta, pues ello desnaturalizaría el ejercicio del derecho a informar. Lo que la veracidad encierra es una exigencia de que los reportajes, las entrevistas, las notas y en general, toda pieza destinada a influir en opinión pública, provenga de una razonable y recto ejercicio de investigación y comprobación, encaminada a determinar si los hechos que quieren difundirse tienen suficiente asidero en la realidad. Es decir, no importa si lo que escribí del Auditor Estatal es verídico o cierto, sino si mi opinión encaja con la realidad del juez Eliodoro Juárez Fernández. Debo aclarar que de las veintidós demandas civiles, nueve se han archivado. En otras doce, los expedientes no tienen movimiento, pero los juicios no se archivan, ni los jueces proceden a dictar sentencia, sobre todo en aquellos donde los funcionarios que me demandaron y sus peritos no se presentaron al desahogo de pruebas, como es el caso del exsecretario de Administración y actual magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa Ortuzo Aztegui. Mi caso es similar al de decenas de periodistas y defensores de derechos humanos del país. Solo en dos mil doce, artículo diecinueve documentó treinta y dos casos de acoso sexual contra la prensa, lo que equivale a un promedio de dos punto seis procedimientos judiciales, tanto administrativos como penales al mes, en contra de medias de comunicación y periodistas. Preocupo particularmente las tendencias regionales de censura, a quienes buscan cubrir o publicar temas de corrupción, pues constantemente somos objeto de procesos de judicialización, bloqueos comerciales, amenazas y campañas de desprestigio en medios de comunicación y redes sociales. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Catalina Ruiz Navarro, directora y cofundadora de Volcánicas, una revista regional y digital de periodismo feminista. Muchísimas gracias por este espacio. Creo que el caso que vengo a contarles es un ejemplo de acoso judicial intenso, además con un sesgo machista. Todo comienza el veinticuatro de junio de veinte veinte cuando mi colega Matilde de los Milagros Londoño y yo publicamos en la revista el reportaje ocho denuncias de acoso y abuso sexual contra Ciro Guerra, cumpliendo con los más altos estándares periodísticos como verificación de tiempo, modo y circunstancia, contrastación de fuentes y entrevista con el denunciado. Una investigación de meses. Luego de la publicación, Ciro Guerra, renombrado director de cine colombiano, decidió perseguirnos judicialmente por todas las vías posibles. Presentó dos veces la misma tutela en contra nuestra, incurriendo en una conducta temeraria. Nos denunció penalmente y su denuncia en fiscalía avanzó con rapidez. En un mes ya nos habían citado interrogatorio. Aún no sabemos si nos imputarán cargos penales. Guerra también interpuso en contra nuestra una demanda civil por más de un millón de dólares, usando los mismos alegatos. Daño a su reputación. Estas acciones legales pueden sentar un terrible precedente de silenciamiento para todas las mujeres y niñas de Colombia que quieren y necesitan contar sus experiencias de violencia sexual sin poner sus identidades y su seguridad en riesgo. Y para todos los y las periodistas en general. ¿Cómo vamos a hacer periodismo si las personas que investigamos pretenden enviarnos a la cárcel por haber hecho bien nuestro trabajo? Como mínimo, ahogarnos en denuncias penales y demandas civiles que nos impiden hacer nuestro trabajo. ¿Nos empezarán a llevar a un tibujuez o jueza para forzarnos a revelar nuestras fuentes? Nuestro caso no es el único. Al contrario, se está convirtiendo en la norma ver nombres poderosos que le dicen mentirosas a las mujeres que los denuncian y que persiguen judicialmente a las periodistas que cuentan sus historias. Nosotras tuvimos la buena fortuna de que el 20, una organización colombiana que defiende la libertad de expresión y que con su trabajo promueve un ejercicio ético y con responsabilidad social de la profesión jurídica, nos representara. Pro bono y luego con el apoyo de media defense. La gran mayoría de las periodistas no tienen esta suerte. Gracias a la defensa del 20, la Corte Constitucional, que revisó la tutela en contra nuestra, profirió la sentencia T-452 de 2022, en donde la Corte determinó que el reportaje publicado por Volcánicas no desconoció los derechos fundamentales de Ciro Guerra porque se ajustó a los estándares constitucionales de periodismo. La sala excluyó que se presentaban elementos propios del acoso judicial, la sala concluyó que se presentaban elementos propios del acoso judicial, pues entre otros existía un evidente desequilibrio de poder entre las partes y Guerra acudió a varios escenarios judiciales y extrajudiciales para solicitar la rectificación e indemnizaciones que son imposibles de pagar para nosotras. Sobre el reportaje y su impacto, la Corte establece, estas mujeres llevaron a la sociedad los ecos de las voces de otras mujeres inseguras ante una institucionalidad que aún se evidencia precaria para enfrentar el acoso y el abuso, y que en muchas ocasiones termina por generar daños adicionales a las víctimas. Ciro Alfonso Guerra Picón y sus apoderados, por otra parte, han decidido iniciar un ejercicio de acciones judiciales sucesivas y con pretensiones desproporcionadas, tanto indemnizatorias como de censura. A la fecha casi se cumplen tres años de este proceso que para nosotras ha tenido altísimos e incuantificables costos en nuestra salud física y mental, que ha afectado profundamente a nuestras familias y que sigue siendo una amenaza para nuestra estabilidad y bienestar en el futuro. El acoso y la violencia sexual contra las mujeres son un asunto de interés público que necesita una conversación urgente en la región y no vamos a resolverlo sin garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. Cuando se realizan estas denuncias, los presuntos agresores suelen ser hombres con mucho poder y capacidad para acceder a costosas defensas legales y que les permiten usar el sistema de justicia ya congestionado para censurar y perseguir periodistas y enviar un mensaje ejemplarizante de silenciamiento a otras posibles denunciantes. El periodismo juega un rol fundamental en los sistemas democráticos y no pretende reemplazar a la justicia. Los reportajes rigurosos sobre violencia sexual resultan fundamentales especialmente para generar espacios en los que las mujeres y otras víctimas de violencia y abuso se sientan seguras y escuchadas para relatar sus experiencias. Pedimos su apoyo para que esto no sea perseguido ni silencio. Buenas tardes, soy João Paulo Cuenca, escritor brasileño. Agradezco la oportunidad de hablar más sobre la realidad de mi país, invitado por Abraji. También me gustaría saludar a todos los presentes. Bueno, mi historia comienza en el 16 de junio de 2020 cuando publiqué en mi perfil de Twitter. El brasileño solo será libre cuando el último Bolsonaro sea colgado de las tripas del último pastor de la Iglesia Universal. Esta es una paráfrasis de un dicho atribuido a Voltaire de Dejó, pero que tiene su origen en las confesiones del abad francés James Lier. Al largo de los siglos esta frase ha sido recreada una y otra vez por personas de diferentes espectros ideológicos, partiendo de la siguiente formulación. El hombre solo será libre cuando el último rey sea colgado en las tripas del último sacerdote, del último cura. El proverbio iluminista me vino mientras leía una noticia sobre fondos del gobierno federal destinados a las emisoras de radio y televisión de grandes iglesias evangélicas en Brasil, fortalezas de la de la ultraderecha. La metáfora claramente es republicana, aboga por mantener la iglesia y la nobreza alejadas del poder republicano en beneficio del pueblo. Bueno, en cuestión de minutos, mi cuenta se convirtió en el objetivo de la extrema derecha brasileña. Menos de media hora después, eliminé el chiste y escribí una serie de tweets explicando la cita y su contexto, pero era demasiado tarde. Esta campaña difamatoria que me acusaba de discurso de odio llegó a mis empleadores en Alemania, en Nochevel, perdí mi columna que tenía ahí, porque presionados por el gobierno brasileño me dimitieron, y eso fue celebrado por congresistas neofascistas de la familia Bolsonaro y otros, y eso dio más publicidad aún al caso. Y la semana siguiente recibí centenares de amenazas de muerte, y bueno, nunca más conseguí trabajo en los medios de comunicación, pero ahí empieza todo el rol jurídico del caso, porque los bolsonaros presentaron denuncias penales en mi contra en Río, en Sao Paulo y Brasilia. Afortunadamente, los fiscales que recibieron la solicitud de investigación las rechazaron, pero poco después, la Iglesia Universal presentó 144 demandas civiles en mi contra por injurias y difamación en una acción orquestada por medio de sus pastores. Depitieron el mismo modelo de demanda en casi todos los estados brasileños, siempre en ciudades muy alejadas de las capitales, esparcidas por todo el país. Utilizaron un tipo de justicia gratuita que obliga al acusado a defenderse en la jurisdicción donde se presenta la demanda, lo que hace prácticamente imposible la defensa en todas estas localidades. El monto total que me solicitan, que me solicitaron, fue de aproximadamente 2.5 millones de reales, medio millón de dólares. Afortunadamente, recibí el apoyo de la ONG en mi defensa. Ellos están cubriendo los gastos de mi defensa a cargo en los despachos de Lucas Mourão en Río y Fernando Hideo en Sao Pablo. Y sin embargo, aunque llegue yo a ganar los 144 procesos, el daño ya está hecho. El objetivo de estos procesos no es la victoria, sino hacer inviable cualquier tipo de voz crítica, ya sea a través de una investigación periodística o incluso de una sátira, de una metáfora de 300 años. Son un símbolo, una amenaza y un ejemplo para todos. No te atrevas a usar nuestro santo nombre en vano. Basado en mi caso, se está llevando a cabo una investigación civil y un foro de monitoreo en la Fiscalía de Derechos del Ciudadano a nivel federal. Eso busca investigar el acoso judicial promovido por el uso inadecuado del acceso a justicia. Yo tengo esperanza que esta investigación progrese más allá de ser una mera molestia para aquellos que coordinan estas acciones. Por ahora, el mal uso del sistema judicial por parte de este tipo de organizaciones continúa sin consecuencias en la región. Sin embargo, confío en una regulación que identifique este tipo de demanda repetitiva y castigue ejemplamente a los actores que las utilizan. Es demasiado poder concentrado y es un cañón apuntado hacia todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. No tengo el reloj del tiempo en pantalla. ¿Cómo estamos? Aguantan seis minutos con veinte segundos, comisionado. Entonces, ¿alguien más de la de la sociedad civil? Para hablar. Mi nombre es Juan Luis Font. Sí, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Luis Font. Soy un periodista guatemalteco con treinta y tres años de labor. Vivo en el exilio desde septiembre de dos mil veintidós, pero sigo haciendo mi programa de radio y de televisión con criterio a distancia. El Ministerio Público, la Fiscalía General de Guatemala, ha iniciado investigaciones en mi contra y me ha mencionado en cuatro casos penales distintos en un esfuerzo por silenciarme. Aunque no ha formulado cargos, todas sus sospechas hacia mí giran en torno al lavado de dinero y ha pedido a un juez de manera ilegal que me dicte orden de arraigo. Este arraigo tuvo que ser luego revocado por el juez. Se ha llegado a denunciarnos a mi abogado defensor, Yamí, de coludirnos para pedirle a una juez que controle la investigación de las sospechas en mi contra. Se usa el testimonio de un exministro de comunicaciones apresado por corrupto. Él se encuentra en prisión para sustentar la denuncia en contra mí. Lejos de ser único y mucho menos el más grave, este caso mío es solo uno más de persecución por medio de la justicia guatemalteca en contra de periodistas críticos del sistema de corrupción y de impunidad que prevalece en mi país. Mi colega José Rubén Zamora, presidente del periódico, está a punto de cumplir un año en prisión. Ya ha sido condenado a seis años de cárcel y no ha tenido derecho real de defensa. Ha debido cambiar de abogado defensor en nueve ocasiones, entre otras cosas porque cuatro de sus abogados han sido procesados uno detrás de otro de manera penal por la fiscalía y orillados a aceptar cargos de obstrucción de justicia. Nueve reporteros, editores y columnistas del periódico también son investigados por parte de la fiscalía bajo sospechas de obstrucción a la justicia por haber publicado y haber dado cobertura al juicio en contra de Zamora. El periódico ha debido cerrar por el encarcelamiento de su presidente y por la persecución de mis colegas. Yo fui director de ese medio durante diecisiete años. Las presiones contra la prensa han ensombrecido el proceso electoral guatemalteco que vivimos en estos momentos y marcan la deriva autoritaria y de cooptación de instituciones en mi país. Los periodistas más vulnerables, sin embargo, son aquellos que se encuentran en regiones apartadas y no en las ciudades más grandes de Guatemala. Me refiero a periodistas que hacen su trabajo en territorios en donde hay operaciones mineras y donde se ha utilizado el sistema de justicia para amedrentarlos y para disuadirlos de mantener sus coberturas críticas hacia la industria extractiva. En muchos casos, las propias empresas mineras se coaligan con el sistema de justicia para limitar la labor de los periodistas. Les agradezco que escuchen nuestro testimonio y agradezco a Demos que ha propuesto mi caso para ser presentado. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Raiza Carrillo y participo en representación de la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia. En esta audiencia hemos escuchado la caracterización de las demandas slabs en la región y testimonios que evidencian el grave y creciente fenómeno de abuso del proceso judicial para silenciar discursos políticos y del interés público. Los efectos son claros. Se crea un efecto inhibidor que previene la circulación y debate sobre temas críticos en Latinoamérica. A nombre de todas las organizaciones peticionarias, instamos a la Comisión y a la Relatoría Especial a reconocer el peligro de las slabs en la región y acordar medidas para hacer frente a este problema. Reiteramos que en función del pronunciamiento de la Corte Interamericana en Palacio Urrutia versus Ecuador, la CIDH y la Relatoría tienen el deber de responder a este asunto y proporcionar una orientación clara sobre las medidas legales y no legales necesarias para proteger el ejercicio de la libertad de expresión. En específico, solicitamos que la Relatoría elabore un informe temático que dé cuenta de la dimensión e imparta del fenómeno a la luz de la Convención Americana y del contexto legal y político en la región. Esto permitirá evaluar qué tipo de medidas serían adecuadas en el marco legal existente en los países y compatible con el sistema interamericano de derechos humanos, en particular desde una perspectiva del debido proceso, protección judicial y la protección de la libertad de expresión. Con ello, la Relatoría podría emitir recomendaciones específicas en la materia a los estados. Solicitamos a la CIDH en la Relatoría Especial la creación de un grupo de expertos y expertas que informen el desarrollo de estándares regionales propuestos desde un análisis jurídico, práctico y de impacto en la denuncia y debate sobre asuntos de interés público. Este grupo habrá de contar con la participación de jueces, juezas, personas afectadas por el acoso litigioso y las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes, la comunidad jurídica practicante, entre ellos expertos en derecho civil, penal, procesal y administrativo. En particular, este grupo evaluará el problema de manera integral para asegurar la identificación de los marcos legales que habilitan el acoso litigioso como la existencia de delitos contra el honor, legislaciones en materia de difamación y reputación que no cumplen con estándares interamericanos de derechos humanos y la falta de garantías judiciales que protejan la libertad de expresión en etapas tempranas del proceso judicial. Advirtiendo todas estas necesidades y la urgencia de atajar el acoso judicial en la región, desde la sociedad civil anunciamos la conformación de un grupo regional contra el acoso litigioso que realizará un monitoreo de la situación en Latinoamérica. Solicitamos a la relatoría y a los comisionados relatores de país que se incorporen en este grupo y trabajemos de la mano en una respuesta integrada y coordinada. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya se agotó el tiempo de la sociedad civil. Vamos ahora a pasar a la participación de los colegas. Le pregunto al comisionado Joel para su participación. Gracias, vicepresidenta. Muy breve. La estrella de esta noche es el relator especial Pedro Baca. Pero no quiero dejar de reconocer a las organizaciones que han solicitado esta audiencia su participación, su presencia, la información que hoy nos han brindado con el propósito, ya lo decía Paulina, si mal no recuerdo, con el propósito que la comisión pueda formular recomendaciones. Yo creo que es muy relevante toda la información que nos han brindado alrededor de lo que está pasando en la judicialización de periodistas en varios de este país. Me quedo yo con dos tareas. La primera, en mi carácter de relator para personas defensoras de derechos humanos. También registrar las conexiones que existen entre las amenazas que sufren algunas personas defensoras de derechos humanos con patrones muy similares. De hecho, en algunos países los mecanismos nacionales de protección cubren tanto a periodistas como a personas defensoras de derechos humanos. Y la otra que creo que también es una tarea importante que nos tenemos que llevar todas y todos, todos los miembros de la comisión, lo dijo una de ustedes, es la de profundizar la mirada en los países a nuestro cargo. Es muy importante que cuando hacemos visitas de trabajo, hacemos diagnósticos, podamos tener este tema presente. Gracias al trabajo que hace la relatoria especial, siempre es un elemento permanente, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Así que eso es todo por mi parte, comisionada. Muchas gracias. Gracias, comisionado. El comisionado Rallón. Gracias, vicepresidenta. Yo igualmente quiero empezar con un agradecimiento a la participación. Me parece que en el marco de este 187 periodo de sesiones, traer este tema en una audiencia regional es de suma importancia. Precisamente lo mencionaban, que si bien se ha avanzado en el sistema europeo, tenemos un enorme desafío a nivel del sistema interamericano y lo que nos han trasladado hoy, pues nos es de suma utilidad para poderlo analizar. Igualmente, invitar a las organizaciones cualquier otro tipo de información complementaria que nos quisieran hacer llegar por escrito, no sería también de suma utilidad. Y seguramente, pues el redator de libertad de expresión va a profundizar en muchas aristas. Yo solo quiero mencionar que, sin duda alguna, esta temática al momento de abordarla tiene que tener un panorama bastante integral, ya que lleva inmersos aspectos también procesales, ya que muchas de las voces y denuncias indican que a veces la mecánica de este tipo de slaps es cientos de procesos, es decir, puede quedarse atrapado en el sistema. Y el otro aspecto que va de la mano es el tema de independencia judicial también, para que pueda eventualmente respetarse un debido proceso y poderse distinguir entre una aparente, una aparente, digamos, acción legal, que realmente lo que trata es de silenciar a una acción legal legítima. Así que, muchas gracias y me parece muy, muy valiosa esta audiencia. Gracias. Gracias, comisionado. Le pregunto a la secretaria ejecutiva si quiere intervenir para luego darle la palabra al relator. Eh, difiero mi participación, presidenta, para darle espacio al relator especial. Relator, Pedro. Estimada presidenta, está también el comisionado de Bernal y ha pedido la palabra. Acabo, acabo de verlo, acabo de ver al comisionado, sí, sí, un momentito. Disculpa, comisionado, no, no, no le había ubicado en la pantalla. Gracias, presidenta, muy, muy amable. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a las personas que convocan a esta audiencia y a la secretaria ejecutiva y a mis colegas por esta oportunidad de este diálogo. Yo tengo una pregunta muy, muy concreta que quisiera, en la que quisiera escuchar un poco la valoración de las personas participantes. Pocos meses después de mi llegada a la comisión, uno de mis primeros encargos fue el de presentar ante la Corte Interamericana el caso Moyas contra Costa Rica. Eh, yo quedé muy contento en ese caso porque en ese caso por primera vez la Corte Interamericana aceptó eh, que por lo menos en materia de responsabilidad civil extra contractual, el estándar que se adopta, que se adoptó o que y que regirá pro futuro es el del caso New York Times y Sullivan, es decir, el 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 estándar de la real malicia o de la malicia actual malice de ese caso. Yo quisiera saber, me me encantaría conocer un poco la valoración de las personas asistentes a esta audiencia de de ese caso y del estándar que allí se se mantiene. Muchas gracias. El comisionado, el relator especial, Pedro. Muchas gracias, presidenta. Saludo a a a los comisionados que nos acompañan, a la Secretaría Ejecutiva y a todas las organizaciones que han solicitado esta esta audiencia temática. Quisiera en primer lugar, compartir una reflexión y es que a a mi juicio lo que nos están deponiendo las la sociedad civil tiene que ver con una suerte de promesa rota de la democracia con el periodismo. Al final hemos dicho al periodismo que tiene una labor fundamental en dinamizar el debate público y aspiramos a que las institucionalidades brinden garantías de protección, no solo en términos de no censura previa, sino que en el momento de limitar la libertad de expresión, esto atienda a los estándares interamericanos. Varias de las situaciones que nos han presentado han sido ya parte del monitoreo de la relatoría especial y sin duda hemos tomado nota de lo que aquí se ha solicitado. Tenemos una aspiración en las Américas a tener un debate público abierto, desinhibido, que contribuya a una mejor comprensión de nuestro entorno y eso pasa también por las garantías judiciales. Y yo les puedo comentar que en nuestra en nuestra línea de monitoreo, tal vez después de violencia, el reclamo más recurrente es la ausencia de garantías en el debate judicial de las expresiones de interés público en distintos países del continente. Creo que además, como bien se mencionaba en la presentación de sociedad civil, vía jurisprudencia de corte, los casos, el fenómeno SLAP demanda, digamos, ya tiene un reconocimiento interamericano y por lo tanto, creo que la gran pregunta de esta audiencia es una pregunta que seguro nos vamos a llevar quienes integramos parte del equipo de la Comisión Interamericana y que naturalmente estará en manos del pleno, como las rutas de procesamiento de estos reclamos. Y si hay otros mecanismos a disposición de el sistema interamericano que se van a activar, como puede ser el desarrollo de conocimiento experto, nos han pedido avanzar en un informe temático que pueda formular recomendaciones o también los grupos de seguimiento que entiendo incluso desde sociedad civil ya se han venido activando. Yo quisiera también aprovechar la experiencia de las personas que están en esta audiencia para trasladar algunas preguntas que son, creo que son preguntas clave para el futuro trabajo tanto de la relatoría como de la Comisión en estos temas. Estamos hablando de que la libertad de expresión es un derecho que también conoce de límites. Incluso reclamamos que los límites a la libertad de expresión puedan ser sorteados en entornos judiciales, donde la prensa o quien sea que se expresa sobre asuntos de interés público pueda defenderse y pueda tener garantías. Quisiera preguntar a las personas que participan en esta audiencia, bien sea para que lo compartan aquí o para que lo compartan por escrito con posterioridad a esta audiencia, ¿qué diferenciaría un reclamo legítimo de limitación a la libertad de expresión por vía judicial de esta suerte de demandas o abuso del poder judicial con fines de silenciamiento y de clausura del debate público? De acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido en los casos, ¿es acaso el volumen? ¿es acaso la temática? ¿es acaso el sujeto pasivo? ¿es acaso la rigurosidad periodística? Creo que estos elementos a partir de la experiencia van a ser muy importantes para poder sortear desde el sistema interamericano un debate que también tiene sus matices y sus memores. También quisiera preguntarles si conocen de buenas prácticas a nivel estatal o incluso regional, se hablaba muy por encima de las etapas tempranas de los procesos, ¿en las mejores prácticas se ubica acaso algún incidente en el cual el poder judicial apenas recibe el reclamo de hacer un análisis sobre el impacto democrático y de debate público? Creo que sería muy interesante saber en qué momento se puede identificar, dado que también nos han dicho en esta audiencia, que independientemente del resultado litigioso, la extensión en el tiempo, incluso la exposición pública y el señalamiento como criminal o como alguien que se excedió en el ejercicio de la libertad de expresión, si lo queremos llamar el suspenso judicial ya de por sí está teniendo un efecto que puede verse desde unas capas digamos muy cercanas a él o la periodista, de intranquilidad, nadie quiere estar sometido a un proceso judicial cuando considera que está participando legítimamente de una democracia en su entorno, digamos, familiar, en su entorno periodístico. Y si uno lo quisiera extender un poco más allá, pues la confianza del resto de actores del debate público para poder seguir opinando del tema. Y ahí va mi siguiente pregunta. Ustedes consideran particularmente en los distintos ejemplos que nos han dado que el propio proceso judicial activado ha inhibido de cierta manera que se pueda seguir conversando del asunto que fue sometido al litigio. Esto sobre la base del efecto inhibitorio o del chilling effect que ha sido ampliamente abordado por el sistema interamericano desde hace ya varios años. Y quisiera, si me permite, Presidenta, también preguntar por algunos temas que puedan ser especialmente sensibles y pasivos de casos SLAP. Y quisiera referirme particularmente a temas que también son de gran relevancia para la Comisión, como puede ser la denuncia de expresiones que están poniendo en el debate público violencias contra mujeres, por ejemplo. Esto es algo que requeriría de algún abordaje especial. El sistema interamericano en el pasado, por ejemplo, ya ha hablado de los discursos especialmente protegidos y para los cuales los distintos test de limitación de la libertad de expresión deberían tener una aplicación estricta. El discurso político, el discurso sobre identidades, sobre asuntos de interés público. ¿Acaso aquel discurso que pone de presente violencias contra mujeres debiera entrar en esta categoría? ¿Y cuáles serían los elementos para considerarlo? Quisiera también, y con esto cerraría, Presidenta, traer a colación distintas declaraciones conjuntas de las relatorías de libertad de expresión, particularmente la declaración conjunta del año 2022, en la cual se propone, digamos, en la conversación de la comunidad de libertad de expresión, ampliar esta categoría de discursos especialmente protegidos. En la medida en la que hay otros elementos contextuales y que en principio para el año 2023 ya los estimábamos tenerlos por superados, pero que se vuelven fundamentales en esta conversación y que también han sido tradidos en esta audiencia, como la tolerancia a la crítica de los actores que se han expuesto voluntariamente al escrutinio social. Identificamos que la tolerancia a la crítica por actores públicos y privados que voluntariamente se han expuesto a la arena pública de la sociedad va a la baja. Y también un elemento que ha sido de preocupación de la Comisión en sus informes anuales y son las condiciones de independencia del Poder Judicial y de fortaleza del Estado de Derecho. Yo agradezco este espacio, hemos tomado nota, hay varias, hay un petitorio bastante extenso y detallado casi que para integrar, si la Comisión así lo desea, al plan trianual de la relatoría. Y yo agradezco obviamente el trabajo de las organizaciones que también terminan supliendo, y esto quisiera reconocerlo enfáticamente, un déficit de defensa. Hay países de la región donde, por ejemplo, nos indican que no hay abogados que se estén animando a representar judicialmente a periodistas por temor a las represalias que esto puede implicar personalmente. Y afortunadamente hay organizaciones de la sociedad civil que están supliendo este déficit de acompañamiento y del derecho a tener una defensa técnica que yo quisiera reconocer en este espacio. Muchas gracias, presidente. Bueno, gracias, Pedro. Yo sabía que usted tenía ese contexto muy bien preparado. Perfecto. María Claudia, ¿tiene la mano levantada? Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Solamente para abonar a lo indicado por la Comisión y por el relator especial, que desde el monitoreo que se realiza la situación de derechos humanos en la región, la Comisión ha prestado particular atención al fenómeno de la criminalización tanto de personas periodistas, pero particularmente personas defensoras y también operadores de justicia. Es así como en el informe anual de la Comisión, en el capítulo 4A, que es un panorama de situaciones de los derechos humanos, se trata el asunto respecto de toda la región y los países de la región, y de manera particular en el capítulo 4B de la Comisión en los países que están allí incluidos, al momento de analizar los criterios del artículo 59 del reglamento de la Comisión, la Comisión ha tenido en cuenta estos elementos y el fenómeno tan creciente de utilización del sistema judicial como una forma de manipular y de silenciar tanto voces opositoras, disidentes, como críticas, aquellas que ejercen el derecho de defender derechos y las personas periodistas. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Yo solo tendría una precisión para las organizaciones a quienes efectivamente agradezco de una manera muy especial, toda la información quedando en pendiente, poder recibir también estas informaciones que se requieren para establecer este contacto con la relatoría especial y ver cómo con el trabajo del grupo regional se puede también la Comisión integrar para una continuidad, un seguimiento de estas situaciones. Indiscutiblemente, el derecho que está aquí en juego es el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Y para mí el punto de esta vulneración a las garantías de independencia judicial, colocando al sistema judicial como un actor importante en estas denuncias, porque efectivamente es el medio para colocar entonces a periodistas e incluso actores que están en los medios, que trabajan en los medios para inhibir, para silenciar, etcétera. Entonces me gustaría saber desde la visión de ustedes precisamente cuáles serían los elementos a, no quiero decir atacar, pero a identificar quizás de lo que implica precisamente esta respuesta de un sistema judicial que tiene una problemática de violación a la propia independencia judicial. No sé si me explico el manejo de cómo, es cierto, atribuimos al sistema de justicia que tiene que encarar todo este conjunto de demandas, hablar de 140 procesos, eso implica definitivamente una situación de caos para la persona que está siendo denunciada o demandada, pero también para el propio sistema. Me gustaría conocer por parte de ustedes cuáles serían esos elementos que tendríamos que abordar para un aseguramiento de la independencia judicial para este trabajo. En la experiencia personal que les comentaba, la idea es precisamente una responsabilidad de formación a los operadores del sistema de justicia sobre lo que implica precisamente la protección al derecho de la libertad de expresión y el acceso a la información. Creo que Pedro nos decía precisamente esto de la protección del discurso público y los límites que hay allí para que precisamente frente a un reclamo legítimo pueda haber también una respuesta legítima, una respuesta en derecho y no una respuesta para inhibitoria o para silenciar. Entonces, de esa forma, pues, la comisión, estoy segura, toma nota de estos compromisos. El tema de las declaraciones conjuntas creo también, Pedro, que es un argumento muy importante para trabajarlo y ver cómo se reafirma en la posición de la comisión. Tenemos ahora para darle un tiempo a la sociedad. ¿Cuántos minutos son? Veinte minutos o veintidós. ¿Es así? Que no tengo el tiempo. Es así, es así, presidenta. Bien, entonces vamos a regresarle la palabra a la representación de la sociedad y escucharles sus puntos. ¿Quién empieza? Bueno, muchas gracias a la comisión por esta audiencia, por este espacio, al señor relator, por su pregunta, la cual quiero atender de manera inmediata. Hemos estado estudiando mucho, y sé que lo hacen otras organizaciones también en América Latina, desde el 20, la caracterización del acoso judicial, porque claro que el acceso a la administración de justicia sigue siendo uno de los postulados más importantes para el Estado de Derecho. Pero, entonces, ¿cómo determinar cuándo se accede al sistema de justicia de una manera abusiva, con fines de censura? Por supuesto, el primer elemento que hemos identificado es que se trata de un conflicto de libertad de expresión, es decir, que se esté disputando algo que se dijo, se puede o no decir, conforme al ordenamiento internacional y nacional aplicable. Segundo, y creemos que este es el punto más importante, es que la causa aparezca en un estudio prima facie, y ahí estamos recogiendo lo que muchas legislaciones anti-SLAP han hecho en otros lugares del mundo, que un estudio prima facie pueda determinar que la causa es infundada, ¿qué quiere decir infundada? Eso puede ser una mezcla de muchas cosas, de pretensiones, con fines de censura, pero especialmente una ausencia probatoria no se busca el proceso para realmente determinar que en ese proceso se establezca la verdad de algo que se dijo públicamente, o incluso en espacios semipúblicos, sino para cargar al periodista, la persona que emitió la opinión con el proceso judicial. Entonces hay que hacer un análisis procesal y probatorio de lo que esa causa implica, que sería una de las invitaciones que hacemos a la comisión, que se estudien en cada legislación, las legislaciones en cada país, las legislaciones procesales, para determinar si existen formas de hacer este estudio prima facie. También obviamente en muchos casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos hay una desigualdad enorme entre las partes en conflicto y eso proviene de que el sector que más acosa judicialmente es un sector que por supuesto tiene recursos, tiene recursos económicos, tiene acceso a los centros de poder y eso también facilita su acceso al sistema de justicia. Y por último también se busca el silenciamiento de asuntos de interés público, tiene que haber un elemento en el acoso judicial de que se estén buscando silenciar asuntos de interés público. Por supuesto, como ocurre en el caso de las volcánicas que expuso Catalina Ruiz Navarro, que llevamos en el 20, pues aunque hace mucho tiempo se tenía la idea de que las violencias basadas en género eran un asunto privado, ese también es un asunto de interés público. Entonces tenemos que empezar ahí a jugar en esa caracterización con las diferentes y nuevas definiciones del interés público. Solo para cerrar, para el 20 es muy importante dejar dos ideas concluyentes frente a lo que nosotros hacemos y es que esta conversación no va a poder seguir teniéndose de manera seria y de manera informada si no invitamos a la profesión jurídica, porque lo que ha dicho la Corte Constitucional Colombiana es cierto y es que de esto no se trata de un acoso judicial, ese nombre que hemos adoptado en América Latina no es preciso, el acoso es realmente litigioso y proviene de la profesión jurídica y de los abogados y abogadas que se prestan para abusar del sistema judicial y para convertir a los jueces en vehículos de censura. Y por eso creemos que es importante que en un ambiente institucional como el latinoamericano, en el que nuestros sistemas de justicia andan a medias, con pocos recursos, muchos veces mal administrados, se concentren en las causas que son realmente apremiantes para resolver las necesidades jurídicas insatisfechas de la población. Y no podríamos hacer ninguna de esas reformas si realmente no invitamos a la sociedad civil, a las asociaciones de litigantes, de abogados, de personas que están craneando y ideando las normas procesales y el acceso a la administración de justicia a reformar ya en clave de mejores protecciones para la libertad de expresión, para que los jueces mismos no sean convertidos en vehículos de censura. La última idea entonces que queríamos plantear es esa, que se respete los estándares interamericanos que ya existen, porque creemos que ya existen suficientes indicios de la necesidad de reforma en América Latina, de reforma especialmente en los regímenes procesales, a través de los cuales la gente accede a los sistemas de justicia. Y por eso creemos que es importante que las responsabilidades sociales de la profesión jurídica hagan parte fundamental de esta conversación. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Paula Moreno Román. Les agradezco su tiempo y su disposición para escucharnos. Estoy en representación del Foro de Periodismo Argentino. Voy a hacer mención también al panorama regional en el que coincidimos con los colegas de Abraji. En mi país en los últimos tres años se registraron 44 denuncias de agresiones con el uso de las normas vigentes, pandemia de por medio. Varios de esos casos entendemos se encuadran en situaciones de acoso judicial que vamos testeando en las intervenciones que realiza nuestro monitoreo de libertad de expresión distribuido en todo el país. En general, los actores que promueven acciones que entendemos pretenden silenciar la visibilización de temas de interés público son justamente integrantes de la función pública. Sobre todo, muchos de los cuales ocupan espacios de alta concentración de poder. Es importante destacar que el acoso judicial o slapse es una forma abusiva de uso del poder judicial que a menudo escapa al control de los tribunales nacionales. Ya sea porque no existe una legislación que explique, que prevenga o que sancione esas prácticas o porque los jueces no están sensibilizados al respecto. De ahí la importancia de una perspectiva regional que la comisión pueda señalar a la atención de las autoridades locales. Como se desprende de los testimonios que en esta audiencia hemos escuchado, este tipo de procedimientos judiciales generan graves daños al derecho de defensa de los periodistas, además de violaciones a la libertad de expresión. Esto se debe en primer lugar a un desequilibrio de poder que hace de la demanda judicial un escenario de intimidación y un escenario de silenciamiento. Hemos identificado varias formas de poder que se utilizan para causar este efecto. El poder económico, el poder político, el poder jurídico e incluso el poder asociativo de agentes que utilizan su poder de organización para distribuir demandas en serie articuladas a propósito o a partir de un punto central. En Argentina, vale destacar que luego del caso Kimmel fue despenalizada la figura de calumnias e injurias. Lo que sabemos no ha sucedido en otros países de la región. En Brasil, por ejemplo, se ha encarcelado a periodistas por delitos contra el honor. En aquella oportunidad, la Corte Interamericana en el año 2008 condenó al Estado argentino por haber violado a la libertad de expresión y destacó que las opiniones no pueden ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor, sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. Sin embargo, se tomaron otros caminos que apuntan a amedrentar. La vía fue en las demandas civiles o figuras alternativas como la asociación ilícita. En este informe nosotros acompañamos antecedentes, por ejemplo, del caso Santoro, del caso Enzo, del caso Benito y también de otras situaciones que se van sumando en todo el país. Entonces, el camino que siguen en general quienes pretenden silenciar es la persecución ligada con lo patrimonial, la vía civil. Desde Fopea solicitamos oportunamente también ante organismos internacionales que la Secretaría de Derechos Humanos elabore un informe sobre los casos SLAB en las provincias contra periodistas porque las persecuciones judiciales contra colegas son, en alguna medida, similables a un atentado contra la propia democracia. Ya que pretenden impedir que la prensa informe lo que hacen los representantes del pueblo. En consecuencia, pedimos que se considere una legislación anti-SLAB para elevar los requisitos para demandas civiles y penales contra periodistas. Desde la perspectiva constitucional es imperativo que un criterio jurisprudencial similar se consolide y que los jueces argentinos lo profundicen. Como dato agregado en Argentina, no hay alternativa de rechazos in límine de este tipo de situaciones. En el caso de Brasil también se destacan algunas estrategias relevantes que se utilizan para obstaculizar la defensa de los periodistas, como las demandas en serie que asfixian a periodistas y abogados e imposibilitan defenderse adecuadamente en cada una de ellas y desgastan al periodista hasta el punto de no poder seguir ejerciendo su función sumado al forum shopping en el que el demandante opta por interponer la demanda en el juzgado que tiene más influencia y poder y tendrá más éxito en el resultado o incluso las peticiones desorbitadas, desorbitantes, de indemnizaciones que perjudican la continuidad del funcionamiento de los medios de comunicación. Por esta razón, estas acciones ya causan daños tan pronto como se inician. Esto significa que incluso si los tribunales locales entienden la cuestión a favor de la libertad de expresión, la restricción y el silenciamiento ya se han causado y el daño afecta principalmente a la población que sufre la falta de información sobre temas de interés público que son objeto de estos ataques. La sociedad civil, los medios de comunicación y los periodistas están avanzando en la construcción de espacios de discusión, proyectos de ley, apoyo y litigio estratégico para construir precedentes jurisprudenciales positivos, pero es necesario instar a los estados nacionales a construir políticas públicas al respecto. En todos estos casos, entendiendo que no se trata de episodios aislados ni de cuestiones particulares, sino de una tendencia regional que exige una mirada más amplia y una solución especializada. Muchas gracias. Nuevamente, te vengo yo. Quisiera responder algunas de las preguntas planteadas tanto por los comisionados, la comisionada y el relator. Iniciaré con las mejores prácticas que hemos identificado en otras regiones y otros países. Junto con Colombia, a GEO y que son este centro académico que realiza investigación y publica las prácticas y jurisprudencia en diferentes países en materia de libertad de expresión. Hemos identificado algunas tendencias que existen en países respecto a cómo las cortes están respondiendo estos casos cuando no existe una legislación especial que se determina legislación anti-SLAP. Hay países como Canadá, Estados Unidos, Australia que tienen este tipo de legislaciones y que existen desde más de 20 años. Lo que se encuentra en estos países, obviamente, es que hay un sistema de derecho consuetudinario que no es inmediatamente trasladable a nuestros contextos latinoamericanos. Pero lo que sí es cierto es que existen componentes legales que pueden ser útiles para explorar en las reglas procesales, como ya lo mencionó Ana en su intervención. Encontramos países como en Sudáfrica, en India, en Bulgaria y ahora en Colombia que están haciendo uso de estas reglas de abuso del proceso judicial, abuso de la ley, propósito indebido. Hay varias figuras procesales que se están utilizando y obviamente tienen que ser las partes demandadas quienes presentan esta argumentación frente a las cortes. Las cortes se están enfrentando a estos casos en diferentes jurisdicciones y lo que están realizando es expandiendo su interpretación respecto del alcance y la aplicación de estas reglas. Y esto centrado en mucha orientación de su elaboración jurisprudencial, orientada también a reconocer que necesitan herramientas para poder responder. Si bien existen estas reglas a las que pueden recurrir, también reconocen que no tienen las herramientas suficientes y que podría replicarse un modelo donde existe una legislación especial en materia procesal que les faculte para poder hacer este ejercicio prima facie, como lo mencionó Ana. Estas prácticas las hemos visto en varios países y en efecto, la propuesta directiva en la Unión Europea retoma varios de estos elementos. Habla de una demanda sin méritos o que no tiene un prospecto razonable de progresar y prosperar en el juicio. O sea, hay varios elementos y valoraciones que las cortes han tenido en varios de estos casos y que la directiva está retomando. Ahora, en el contexto latinoamericano, vemos que la manifestación de este tipo de demandas no son únicamente en materia civil, sino que vemos legislaciones utilizadas también en materia de datos personales, propiedad intelectual y muchas otras. Y por ello es importante mirar cuáles son esas reglas que permitirían a los órganos jurisdiccionales, a los órganos que realizan este estudio de casos, de qué manera se pueden mirar también, no solo a la falta de mérito o a una probable, una poca probabilidad de que prospere el caso en términos de méritos, sino que también hay cortes mirando a la motivación y conducta de la parte demandante. Es decir, han analizado los patrones de si se activaron diferentes vías legales para iniciar los procedimientos, si interponen varios incidentes y acciones para dilatar o demorar el proceso, sí es muy claro que la argumentación carece de sustento, no presentan evidencia o pruebas que sustenten sus reclamos. Entre muchas otras cosas, hay muchas prácticas, hay muchas buenas prácticas que podemos compartir y que creo que pueden dar muy buena orientación a la comisión y a la relatoría. En términos de la pregunta que señaló el comisionado Bernal y el caso y el estándar de Real Malicia, en efecto también hemos identificado que muchas cortes al mirar estos casos sin reconocer el caso como una demanda estratégica han hecho uso de este estándar de Real Malicia y es el que ha permitido que los casos cuando llegan a última instancia sean decididos de manera favorable para la libertad de expresión. El obstáculo que podemos llegar a ver en este contexto de demandas estratégicas y el estándar de Real Malicia es que esto sucede una vez que el proceso legal ya tuvo sus efectos de intimidación y silenciamiento. Es decir, el estándar está en efecto siendo utilizado por muchas cortes, bueno, algunas que hemos identificado en Latinoamérica, pero es un estándar que se utiliza en el ejercicio ya de examen, examen, perdón, de méritos de los casos. No es una etapa temprana que prevenga que todo el proceso sea largo y costoso y los efectos que tiene en el ejercicio periodístico. Y nada más quería compartir también una oportunidad que pueden identificar como comisión y relatoría que hay varios países en la región que están intentando regular el tema, pero tienen muy poca orientación. O sea, sabemos que el 20 promovió un proceso en Colombia y lo compartimos en información de esta audiencia. Sabemos también que Panamá tiene un proyecto de ley y ha solicitado comentarios a sociedad civil. Y por otro lado, también tenemos un efecto que puede ser muy contraproducente. Es decir, el ejemplo en Perú, tienen ya reconocido que existen un sinnúmero de demandas de esta naturaleza, pero es el poder legislativo quien está promoviendo obstáculos para que sean personas quienes denuncien sus conductas y las malas prácticas a través del periodismo. Es decir, tenemos legislaciones que intentan reformarse en materia penal de injurias y calumnias, que buscan incrementar la restricción e imponer más obstáculos para denunciar este tipo de asuntos de interés público y otros países que están buscando cómo responder al problema. Y lo voy a dejar ahí para no extenderme más y permitir a otros colegas que intervengan. Muchas gracias. Hola. Hola. Buenas. ¿Me indicas lo del tiempo, por favor, que no tengo guía? ¿Paola? Quedan cinco minutos en veinte segundos. Sí, comisionada, faltan cinco minutos. Ok. Ya, ok. Hola, buenas. Gracias por escucharme. Soy Paola Ugaz. Yo soy periodista desde fines del noventa y nueve. Soy de Lima. Soy mamá de dos niños. Comisionada, faltan cinco minutos. Dale, Paola. Dale. Gracias. Desde el dos mil diez investigo a la organización católica llamada Sodalicio. Fundada en Perú, en el siete uno. Y en el dos mil quince, junto a Pedro Salinas, publicamos un libro que se llama Mitad Monjes, Mitad Soldados, que hablan de los abusos contra la organización de sus miembros. Luego, yo sola empecé a investigar sus movidas financieras, donde he expuesto cómo a través de sus empresas se hicieron ricos usando el concordato, un tratado firmado entre Perú y el Vaticano. En el dos mil dieciocho, empezaron una operación de difamación contra mí, con el fin de arruinar mi reputación como periodista, amedrentarme con amenazas de muerte, exponer a mis seres queridos, malquistarme con los que me contratan, y finalmente, como parte de esa operación de difamación masiva, ser procesada en el Poder Judicial y la Fiscalía. En dos mil dieciocho, el arzobispo de Piura, José Antonio Aguren, que es parte del Sodalicio, me denunció a mí y a mi colega Pedro Salinas por difamación en Piura, una ciudad donde no vivimos. Nos obligó el arzobispo de Piura a ir al norte del país, a donde enfrentar un juicio donde él es parte de los poderes fácticos, y donde, para dar un ejemplo, en la sede judicial hay una capilla tan o más grande como las salas donde se celebran las audiencias. Mi colega Salinas se enfrentó a un juicio exprés, fue condenado por difamación en abril, y yo declaré ahí como testigo. Gracias a la intervención de un equipo del Vaticano, del Papa Francisco, se le señaló al arzobispo Aguren que si quería demandar periodistas que investigan pederastia clerical, justo en el año en que ellos habían organizado el primer congreso contra la pederastia clerical, debería pedir una suspensión de su cargo. El mensaje que le hizo al Vaticano Aguren fue claro, si quiere seguir demandando periodistas, que pida su licencia. En el acto, Aguren desistió de los juicios contra nosotros, pero a mí me abrieron una denuncia por falso testimonio en Piura, por haber declarado un juicio que ya no existía. Desde ese momento, el sodalicio salió del cuadro, pero entró otro equipo, donde allí me empezaron a demandar, y en el 2019 recibí el triste título de ser la periodista con más demandas en mi país. A partir de ese momento, organizaron un ecosistema para crear un muñeco difamatorio contra mí y Pedro Salinas. ¿En qué consiste ese muñeco difamatorio? Mezclaron el trabajo que realicé de enero del 2013 a enero del 2014 como jefa de redes sociales en la Municipalidad de Lima, cuando era alcaldesa Susana Villarán y enfrentaba una revocatoria al cargo. Lo que señalaron dentro de esta, digamos, de esta inmundicia de difamaciones es que yo soy prácticamente coalcaldesa que ordené con la sola mirada realizar obras gigantescas y con presupuestos millonarios. Añadieron que viajé en noviembre del 2014 a Panamá y que me encontré con la alcaldesa en uno de los bancos que me entregó varias bolsas de dinero. Tomé esa noche un autobús a El Salvador, le dejé una bolsa de dinero al periodista Gustavo Borritti y me regresé a Lima. Y luego, seis años después, a fines de febrero y comienzos del marzo del 2020, lo gasté en una red dirigida por mí, a quienes les deposité 100 mil dólares y les dejaba como una suerte de un dinero como pago, ¿no? Además, se señaló que le compré un auto a un amigo en Sinaloa y con todo este remanente del dinero, me dedico junto a mi colega Pedro Salinas a traficar terrenos al sur de Lima. Por si no fuera poco, señalan que busco que se vaya el sodalicio de Piura porque tengo un negocio de uranio y plutonio con la hija del Nobel Mario Vargas Llosa, quien a su vez ha pactado con un grupo extremo terrorista en el Medio Oriente para que la historia del sodalicio sea publicada en el medio árabe Al-Yazira. Suena surreal, ¿no es cierto? Bueno, parte de este muñeco difamatorio se publicó en el Diario Expreso a fines de agosto y septiembre del 2020. En ese momento, presentaron como pruebas chats elaborados en Microsoft Word. El autor del reportaje es Uri Ben-Esmuel, vinculado a la presencia chicha en los noventas, cuando Vladimir Montesinos mandaba en el país. Ante los tribunales, hemos pedido que Ben-Esmuel vaya a declarar a la fiscalía y ha desaparecido desde entonces. El ecosistema de difamación contra mí está vinculado directamente al actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que es una persona que, antes de ser político, es un empresario y es socio comercial del sodalicio, y cuyos ex-candidatos al Congreso, Luciano Reboredo, Edgardo Palomino Martínez y J. Maelo, forman parte consistente en la difamación en mi contra, en las aperturas de denuncias y en el uso de portátiles, pidiendo en las calles y ante la fiscalía que se me detenga, se hallan en mi casa o se dicte impedimento de salida del país. Por esta pesquisa, tengo dos investigaciones en la fiscalía peruana, lavado de activos, corrupción de funcionarios, y estoy dentro del caso Lava Jato, como si fuera un expresidente o como si fuera una autoridad elegida por voto popular. Desde enero de la mañana. Sí. Perdón, ya se nos acabó el tiempo. Ok. La comisionada nos está haciendo señales de que ya tenemos que terminar. Tenemos otra reunión, otra, inmediatamente después. Qué pena, me da mucha pena hacer esa sesión. Bueno. Pero es una información muy importante, muy valiosa. Pienso que es necesario que... Solo quería cerrar diciendo que tengo una demanda por enriquecimiento ilícito, una demanda por lavado de activos por la fiscal de la nación, y que está pendiente que vean una prisión preventiva en mi contra y el impedimento de salida. Muchísimas gracias. Sí, es un cuadro de realmente mucha preocupación de lo que vive cada una de ustedes en estas experiencias de vida, y que para la comisión es muy importante esta documentación, esta información, porque nos permite también, no solo con la RELE como Relatoría Especial, sino con todo el trabajo de monitoreo de las distintas situaciones o circunstancias en que los derechos de las personas defensoras de derechos, o en este caso de periodistas, se ven afectados en su ejercicio. Entonces, muchísimas gracias por toda la información, aquellas cosas que ustedes estimen deben ser manejadas como información complementaria para la comisión, que sería muy valioso poder contar con ellas y poderlas trabajar en conjunto. Así que, muchas gracias, y seguimos adelante con el compromiso de trabajar. Comisionada, disculpe. Perdón, comisionada. Bueno, procedemos a tomar la foto. Eso es. Gracias. Ahí está mi apoyo técnico. Si todos pueden, mirar la cámara por abajo. Ya estamos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, saludo. Muchas gracias, adiós. Muchas gracias. Muchas gracias,GE. Saluda, mucho gusto. Saludo. Todos, gracias. Muchas gracias. Gracias.